Bueno, un extraño fenómeno natural es lo que se puede observar aquí en la caleta de Carquín, donde desemboca el río Guaura. Vemos cómo el mar se ha retirado unos 150 metros aproximadamente. En toda esta zona debería haber rompiente de olas, pero lo que vemos es suelo, bueno, algo fangoso pero firme, y la cantidad de residuos, vemos ahí lo que llaman la palizada, y la gente lo está utilizando para sacar leña, frutas, que también se arrastra de los campos de cultivo del Valle de Guaura. La gente ha estado recogiendo aquí peligrosamente porque aquí se vierten algunos desagües y no debería la gente comer, ¿no?, de este lugar. Vemos ahí incluso personas que están llegando para tomarse fotos donde desemboca el río Guaura, que con la fuerza de los huaicos y de su caudal está empujando al mar unos 150 metros aproximadamente. Amén.